Buenos días, ¿cómo estás Flor? Bien, todo bien, gracias por estos minutos, sabemos que estás en el medio de la organización. Contanos qué va a suceder hoy a la tarde allí en el Polideportivo Carlos Margalot. Bueno, bien como vos lo presentaste, estás presentando esta nota, la verdad que hoy es un día de mucha fiesta para nuestra ciudad, porque 57 vecinos nuestros hoy culminarán, digamos, su etapa formativa del programa Yo Si Puedo, que es este programa de alfabetización que se viene desarrollando desde el año pasado y que en esta oportunidad, digamos, este año se trabajó intensamente con estos 57 vecinos que hoy ya han aprendido esto tan básico y esencial como es leer y escribir. Así que la verdad que muy contentos preparando esta actividad de cierre que se va a llevar a cabo en el día de hoy en el anexo del gimnasio Margalot a partir de las 18 y 30 horas. ¿Estamos cerca, Pablo, de decir que Río Grande va a tener analfabetismo cero? Bueno, esto es un sueño que nuestro intendente tiene y que ha apostado y por eso desde el año pasado se viene trabajando intensamente sobre este tema, ¿no? Hoy me hacían una nota en la radio y me decía el periodista que es importante que desde esta gestión se haya tomado esta iniciativa y realmente hay que poder pensar que esta cuestión tan esencial y tan básica como leer y escribir en el siglo XXI en el cual estamos transitando a unas ya vecinos que no tengan esta herramienta. Y la verdad que a partir de eso todo el equipo se ha puesto a trabajar. Recordemos que el año pasado, que fue el primer año que se desarrolló el programa, también tuvo mucho éxito, si bien con menos cantidad de alfabetizados este año, digamos, pudimos trabajar más fuertemente y bueno, y logramos que hoy puedan culminar 57, pero hay otros que están en proceso. Así que la verdad que muy contento, la idea es que el año que viene podamos llegar a decir que no hay ningún vecino que no sepa leer y escribir, ¿no? Así que vamos a seguir redoblando los esfuerzos con el compromiso de seguir detectando a los vecinos que no tienen esta herramienta. Hoy mencionabas que es un día de fiesta, que son 57 las personas que finalizan esta propuesta que se desarrolló bajo el lema Leo la vida, algo que emociona, ¿no? Que en este intercambio de leer y escuchar también involucra a otra persona que en este caso es el facilitador, la facilitadora para que esa persona logre este derecho universal, ¿no? Este acceso a ciudadanía como es leer y escribir. ¿Cuántas personas participaron como facilitadores, Pablo? Pues es que en esta oportunidad más o menos fueron 37 alfabetizadores, ¿no? En lo cual hay que resaltar fuertemente esto, porque digamos, fueron vecinos también que han dedicado su tiempo, han dedicado su escucha, digamos, y acompañar este proceso. A ellos también hay que aplaudirlos hoy, ¿no? Totalmente, totalmente, ¿no? Porque en realidad, digamos, han puesto todo para que estos vecinos puedan alcanzar esto tan esperado que es esta herramienta, ¿no? Así que la verdad que también contento, porque es un trabajo silencioso, un trabajo voluntario, así que la verdad que esto reafirma una vez más la solidaridad que hay en los ciudadanos que habitan esta hermosa Tierra del Fuego y puntualmente esta ciudad de Río Grande. Pablo, este programa de alfabetización, yo si puedo, va a continuar el año que viene. Si hay algún vecino o alguna vecina que esté interesada, que quiera consultar, porque conoce a alguien que todavía no aprendió a leer y escribir, ¿cómo tiene que hacer para ponerse en contacto con ustedes? Bueno, mira, en realidad este convenio que se firmó con la Fundación Un Mundo Mejor es Posible, que traía este programa de alfabetización, se lo firmó el año pasado y tiene una duración de dos años, así que el año que viene estaríamos culminando porque no hemos propuesto esa meta de que el año que viene realmente podamos haber llegado a todos. Así que por eso digo, es sumamente importante, digamos, que todos podamos comprometernos desde el lugar donde estamos en poder hacer, detectar, digamos, relevar esta situación y poder acercarnos para que nosotros podamos comunicarnos con esas personas y ofrecerle, digamos, esta herramienta y esta posibilidad de poder alcanzar eso que seguramente en algún momento por X situación de la vida se le ha negado, ¿no? Totalmente. Así que todas las personas que así vayan detectando se pueden comunicar con la Dirección de Educación o en el Padresín o al teléfono 426-800 o en la municipalidad, en cualquier dependencia, de poder dejar un número de contacto y el nombre de la persona y el equipo que está trabajando en relación a este programa se va a comunicar con ella y se va a establecer el vínculo y alcanzarle, digamos, empezar a trabajar y poder alcanzarle esta herramienta. Muchísimas gracias, Pablo, por estos minutos. Felicitaciones a vos, a través tuyo, a todas las personas que trabajan en el área de educación y fundamentalmente este aplauso gigante a los que se animaron, ¿no? Este año a dar este paso tan importante y a los vecinos y vecinas que como voluntarios pusieron su tiempo, sus ganas, su amor para hermanarnos un poquito más y tener una sociedad un poquito más justa, ¿no? Sí, la verdad que así, así que muy agradecidos. Los esperamos que puedan venir a compartir esta tarde, digamos, a esta actividad de cierre que va a tener un matiz totalmente diferente a lo que hicimos el año pasado porque realmente va a ser una actividad en donde se va a poner en juego todo lo que se aprendió durante este año. Así que la verdad que invitamos a toda la comunidad a poder asistir hoy a partir de las 18 y 30 horas en el anexo del gimnasio Margalot en donde vamos a vivir una tarde de fiesta y de mucha emoción. Muchas gracias. Le agradezco también, Flor, la verdad que por estar siempre presente en todas las actividades que vamos realizando, no solamente desde la Dirección de Educación sino también desde todas las áreas del municipio, que yo creo que también cumplen un papel muy importante porque ustedes llegan a la comunidad, la comunidad puede conocer y la verdad que todos juntos, esto es un logro que todos, de todos, porque realmente también los medios nos han ayudado muchísimo a poder llegar a todos los hogares con esta propuesta. Así que muy agradecido, te agradezco a vos y a tu equipo y que tengan muy linda mañana. Igualmente, un abrazo, Pablo. Un besito. Hasta luego. Conversábamos con el director de Educación del municipio de Río Grande, Pablo López Silva. Hoy a las 18.30 en el anexo del Polideportivo Carlos Margalot, el cierre 2018 del programa de alfabetización Yo Si Puedo.